Yeah, oh, Farina, la nena fina, oh, F-A-R-I-N-A, ahí está, oh, dime, una y otra, a ver lo que te gusta, enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy al se luzca, la gente me mira y me robo el show, relajada, con una actitud sobrada, la bolsa y yo lleno, yo la tengo clara, soy cara, como una Dolce Gabbana, la reina esta noche, esa soy yo, y delicada, pero fina, como porcelana, la nena fina, cualquiera, y amar yo, yo les hago jajada, donde llego y pongo presión, mira, dime si no tengo la razón, oh, dime, una y otra, a ver lo que te gusta, enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy al se luzca, la gente me mira y me robo el show, dime, una y otra, a ver lo que te gusta, enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy al se luzca, la gente me mira y me robo el show, y tengo lo que tú quieras, como lo quieras, pero no soy cualquiera, quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera, tengo esa receta que le gusta a todo el mundo, saca pecho, saca nalga, muévelo, como si tú quieres verte como una nena fina, sube ceja, sube cara y báilalo, no soy yo, 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 no